Bueno, 7 bajas, 916, contrato bastante bien, ¿no? Y abrí 3 alijos en Zupen, que está también de apuntes. Bueno, bastante, bastante bien, digo yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Ya tenemos el arma STG. El máximo nivel, por fin. Esto era una tortura china. Hay que reconocer que la visión nocturna era muy buena. ¿Esto qué es? Visión nocturna, muy buena. Vía de hierro. ¡Ah, qué clase de basura es esto! Vertícula, no tocó nada. ¿Quién me regaló la armenía? Ah, la escopeta, era Amarantí. No, la escopeta no mola, no mola nada. Los operadores, nivel 6, otro más. Ya no sé cuántos niveles tenían estos, desaparecieron todos. Pase de batalla, la escopeta. Ya falta un poco para la media hora, llegado a la mitad. La tienda, ¿qué regalaba la tienda? ¿Algo? No, gratis, nada. Bueno. Vamos, vamos, me dice el tío. Aquí estamos.